Es muy difícil estar en tu casa sabiendo que es un familiar que amás y que siempre fue tan unido vos, perdiendo la vida de a poquito sin saber cómo está pasándolo. Nadie llega a darse cuenta del peligro que es y la verdad es que tenés que pasarlo para saber lo que es. María tenía 70 años, era una persona súper alegre, estaba todo el tiempo con ganas de vivir, ganas de estar y ganas de seguir. Hace unos años se enteró que tenía POC, siempre fue asmática, cada tanto todos los inviernos le venían como neumonias leves que requerían internación, pero siempre salió muy bien. No sabemos cómo fue, de dónde vino, ella se descuidaba, no salía de la casa. Se cuidaba el contacto que tenía, era con otra tía que también falleció. Desde el primer día que ella estuvo internada no volvimos a verla. Ella estuvo internada casi tres semanas y no la vimos más. Las únicas veces que pudimos hablar fueron los días que pudimos hablar con ella, que todavía no estaba entubada, que fue el domingo y el lunes, que la llamamos a su celular y pudimos hablar con ella y nos encargamos de decirle que la amábamos y que estuviera tranquila. Pero no pudimos verla más. Es dificilísimo poder entender cómo no puedo estar dándole la mano cuando en realidad sé que tiene miedo. Los médicos todo el tiempo te tranquilizan y te calman y te dicen mira que ella está como anestesiada, porque ella estaba en coma inducido, por supuesto, por la entubación. Ella está como anestesiada, no siente nada. La bancarta surgió a partir de que en realidad yo no te... estuve todo el tiempo muy agradecida, como te dije hoy, ante los médicos. Y de alguna manera necesitaba que supieran que estábamos agradecidos por el esfuerzo que hicieron todo el tiempo por Lidia. Ellos estuvieron todo el tiempo arriba de ella, todo el tiempo como tratando de contenernos, más allá de que siempre te están dando, bueno, las noticias, la información que nos iban dando, siempre con mucho tacto, o sea, siempre dándole como para adelante. Ni despedirte cuando todavía está respirando, ni despedirte cuando ya dejó de respirar, nada. No sabés más de esa persona desde el primer día que se interna. Dejás de saber, porque además cuando están entubados no podés hablar con ellos. Esto te priva hasta de poder hacer un duele, porque en realidad no terminás de entender porque como no viste, no supiste que fue, quién se fue, no supiste, realmente no sabés a quién enterraste. Te priva hasta de poder llorar porque no sabés a quién estás llorando. Cuando alguien se nos va, por ahí es horrible, pero sí, lo estás viendo. Estás haciendo contacto bisurno, estás haciendo contacto con lo que ya no está. Pero en este caso no ves nada, nada ves. Porque no podés, porque no tenés la posibilidad de despedirte. Ni cuando todavía estaba, ni cuando ya no estuvo. Entonces el duelo es raro, es súper difícil. Salgo con miedo todo el tiempo. Todo el tiempo tengo miedo de salir. Tengo miedo de ir a un súper, tengo miedo de que alguien me toque. Tengo miedo porque yo vuelvo a casa. Entonces cuando vuelvo a casa, en casa está mi madre. Mucho miedo de saber que la gente no se cuida. Ese es el miedo más grande que te provoca esto. Que saber que la gente no se cuida. A ver, sí, hay gente que se cuida, por supuesto. Pero hay gente que no se cuida. Para reaccionar y para tomar conciencia de lo que esto es, hay que pasar por una situación extremadamente límite. Entonces, no hay necesidad que nadie más tenga que pasar por esa situación. Porque es un dolor muy grande. Un dolor que no sabes si lo vas a poder curar en algún momento. Un dolor que no sabes si lo vas a poder curar en algún momento.